Ok, pues yo soy físico-teórico, tengo mi visión en el futuro y espero que haya mucha visión más experimental, más técnica. Pues, como sabéis, aquí tenemos una vista general del material CERN, donde se lo rodeó con el HCC. ¿Alguien? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, sí. No, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ok. Como sabéis, la primera cosa que descubrimos con el HCC, la primera gran de la salvador fue el bosón de Higgs. Aquí hay el señor Higgs estudiando algunos detalles de su teoría en el año 65. Y, por supuesto, hay muchos siguientes aquí en su mesa. Pues, claro, que la existencia o no del bosón de Higgs, la identificación de un artículo que descubrimos hace dos años, es un poco muy importante. Pero no es la única pregunta que estudiamos en la física de partículas. Y en esta charla voy a presentar, digamos, el contexto del bosón de Higgs, la interpretación hasta ahora en la parte de las artículas que estudiamos. Y voy a hablar claro de otras cosas que estamos buscando. Por ejemplo, la materia oscura, la asimetría, la asimetría entre la materia y la asimetría, etc. Pues, cuando quiero explicar físicas de partículas al público, a veces utilizo este cuadro de Higgs y el prórroga, donde la gente pidiendo preguntas muy importantes sobre el universo y el paso del ser humano en el universo. ¿Qué somos? ¿Dónde venimos? ¿A dónde vamos? Yo tenía una copia de las artísticas de 4 en mi oficina cuando fui estudiante de DHD hace mucho rato. Para recordarme porque yo venía a trabajar todos estos días. Y yo digo que el objetivo de la técnica de partículas es de comprender mejor cómo está hecho el universo. Y claro que el descubrimiento de un bosón de Higgs es un paso muy importante. Pero no es el único paso que pensamos que podremos hacer con los observadores. Aquí ven una imagen de la evolución del universo desde el Big Bang. Hace unos 3.8 mil millones de años. Y claro que los astronomos pueden ver las galaxias, etc. Pero no pueden ver, perdón, el inicio del universo. Aquí ven que al inicio había un traslado de electrones rubriales, etc. Y con los telescopios, con la luz normal no se presenta el interior de este plasma. Solo los físicos de partículas pueden explorar las leyes de la física al inicio del universo al interior de este plasma. Y así podemos decir algo sobre la evolución del universo después del Big Bang. Pues, la gente que estaba en el cuadro del Big Bang hablaba en francés. Después, así en español. Aquí tengo, aquí tengo unas traducciones en la lengua de los físicos. Pues, ¿qué somos para un físico? Vuelve a la pregunta de qué esta fecha se mantiene. Y claro que un aspecto muy importante de esta pregunta es ¿por qué va a NASA? Por ejemplo, una lechon sin NASA no podría construir átomos. Porque el lechon se debía con la velocidad de la luz fuera del núcleo, pues no habría átomos. Entonces, es muy importante saber lo que hay a NASA. Los astrongos nos dicen que hay mucha más materia en forma oscura. La materia oscura tiene tal vez la densidad 5 a 7 veces más grande que la densidad de la materia normal. Pues, esta materia oscura tal vez esta fecha de artículos, tal vez artículos que podemos descubrir en el LHC y tal vez como restaurador del futuro. ¿Cómo evoluciona el universo? Creo que el universo es una revolución según las leyes de la relatividad general de Einstein. Pero, para solucionar estas situaciones de Einstein, hay que poner las buenas artículos y el trabajo de los físicos, que podemos descubrir cuáles son estas matemáticas. ¿Cuál es el origen de la materia? Sabemos que hay materia y hay antimateria. Ok, hay materia visible en el universo y no hay mucha antimateria. Ok, el universo no contiene solamente radiación. Tal vez las leyes de la física microscópica os pueden explicar este misterio. ¿Por qué está el universo así de grande? Se puede decir que, claro, el universo es muy, muy grande. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si miramos las ecuaciones de Einstein de la relatividad general, no es obvio porque el tamaño del universo es tan enorme. Nosotros vivimos en un universo que es una solución muy específica de las ecuaciones de Einstein. Y esta solución tal vez tenía algo que hacer con el campo del bosón de Giggs. Y, finalmente, recontamos también si hay dimensiones adicionales del espacio. Para nosotros, tres dimensiones no es suficiente. Pues, el objetivo científico del RHC es dar respuestas a estas preguntas y pensamos que descubrimos una respuesta con esta práctica que descubrimos hace dos años. Luego, hay otras preguntas que tal vez las respuestas tienen vinculaciones con este oso. Pues, como sabéis, nosotros físicos hemos establecido el modelo estándar de las patécolas. Este modelo estándar, propuesto por Pablo Suram, originario de Pakistán, y dos físicos americanos, no tecnicanos, Glashow y Weinberg. Y ellos descubrieron esta teoría en los años 60, utilizando como aspecto esencial de la teoría el mecanismo de Giggs, el bosón de Giggs. Y las primeras pruebas de este modelo vinieron con un experimento aquí a Sen, con la cámara de burbujas. Cámara de burbujas. Cada cámara de burbujas ya vieron desde nuestra cámara en el parque, antes del enfrente de la prisión. Y habían muchas medidas muy precisas de las partículas durante los años 90, con el solo valor red aquí en Oceano, que establecieron el modelo estándar de los partículas. Pues, este modelo estándar contiene estas partículas de materia, los seis quarks, los tres nutridos, el electrón, y dos partículas más pesadas que el electrón, pero con propiedades muy, muy similes al electrón. No sabemos por qué hay tres grandes partículas, y no sabemos por qué hay dos más pesadas que el electrón. Todos estos son misterios muy profundos. Y entre estas partículas hay cuatro interacciones fundamentales. Hay la claridad, hay el electrónico, que el señor Maxwell unió hace 150 años. y hay dos fuerzas nucleares, que tiene juntos núcleos, y hay la fuerza nuclear débil, que es responsable de desindicaciones adorativas. Estas partículas, estas interacciones describen toda la materia visible en el universo. Pero hay un elemento que faltaba hasta hace dos años, y esa fue la explicación del origen de la masa. Como ya dije, el electrón necesita una masa. Sin una masa no habrían átomos. También los cruces, los cruces, los cruces, los cruces serían totalmente diferentes. Y también muy importante, la fuerza nuclear débil. Todas las fuerzas tienen artículos como el infotón, el dúo, que son las particulares responsables de las interacciones. La particular responsables de la fuerza débil, que se llama el bosón W, tiene una masa muy grande. Si esta particular no tendría una masa muy grande, la fuerza débil no sería débil. La verdadera actividad sería tan importante como la verdadera humanitaria. Es muy importante comprender el origen de las mafras y las mafras. Pues, claro que en el colegio los estudiantes aprenden que el peso es la masa. Por lo que sabemos que Einstein os mostró que la energía está relacionada con la masa. Pero estos dos señores olvidaron explicar de dónde vienen las mafras. Y ese fue el trabajo de Peter Higgs. Y aquí quiero cantar bien su teoría y también la camiseta. Gracias. 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 Como ven, hay algo que se llama phi, el campo de Higgs. Y, relacionado con este campo de Higgs, habría una matemática que se llama el posón de Higgs. Pero hay que verificar que las propiedades de una época que descubrí en estos últimos años son justamente las propiedades del posón de Higgs. Gracias. 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 Bueno, pues, creo que ya he escuchado una discusión, una analogía a captar el mecanismo de Higgs. Yo tengo otra analogía que prefiero. pues el campo de luz es como un medio ambiente universal todo el universo es como un campo de nieve tal vez en ciber muy muy grande infinito universal es otro poco y pues pues para cruzar este campo de nieve tal vez tenemos la suerte de tener esquís así podemos ir muy muy rápido en la superficie del campo es como una partícula que no se traiciona con el campo de nieve que va la velocidad de la luz tal vez un fotón por ejemplo pero un magnetista anda menos rápido porque interacciona más profundamente con el campo de nieve es como una partícula que interacciona con el campo de X que anda menos rápido que la luz es como una partícula una partícula con más y tal vez no tenemos equipo para cruzar la nieve tenemos solamente rutas en este caso vamos muy muy espacio porque interaccionamos muy fuerte con el campo de X nieve somos como una partícula con una masa muy grande debido a la interacción del campo de X pues claro que el quóntum de la nieve es el copo y se puede considerar el dos en X como el copo del campo de X exactamente como el fotón está dimensionado con el campo del maníquico el bosón de X es la manifestación cuántica del campo de X pues este es un ejemplo simulado de un señal del bosón de X bosón de X es una partícula inestabil que se desintegra muy muy rápido y podemos ser únicamente los propósitos de la especificación de la partícula en este caso dos partículas polimigéticas por un universo y dos otras polimigéticas un ejemplo de un señal que buscaron los experimentos y los crearon pero como conté antes hay ocho problemas que estamos estudiando ya hablé de la materia oscura los sosoros nos dicen que hay tal vez cinco tal vez siete veces más materia oscura en el universo que la materia en el quesito y tal vez esta materia oscura es hecha de otras partículas no las partículas normales pero otra clase de partículas que podemos descubrir con la de la actividad que se o otra célula y hay una teoría que me gusta mucho se llama la supersimétrica según esta teoría cada partícula tiene un compañero supersimétrico este compañero supersimétrico si vea una masa mucho más grande la partícula supersimétrica más leve tal vez volvié ser el origen de la materia postula es como buscar la estructura en el de los jóvenes super estudiados problemas que no se puede ver realmente estas partículas porque no no eliten su no tienen tracción de su parte son partículas indivisibles son partículas que tienen estudiante que tienen un que se estar eventos donde hay energía de la 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 Gracias. 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 La segunda teoría que me parece muy muy interesante es la teoría de la supersimétrica. Como ya hablé, según esta teoría, cada particular no hay una espiedad. Había un cadeo supersimétrico, al menos derecho, con, por ejemplo, el mismo caldo eléctrico con las mismas interacciones débiles, pero con un ángulo diferente y con una masa mucho más grande. Y la partícula supersimétrica más debiada, tal vez, el fortino y el nivel promedio. La partícula supersimétrica más debiada sería, tal vez, el origen de la materia. Hay muchas, muchas razones para prever la supersimétrica. como sería, podríamos llamar la Susie. Luego, Susie, porque estabiliza el vacío. Porque Susie hizo una buena predicción para la masa en los bondinos. Porque hace buenas predicciones para las propiedades en los bondinos. Porque podría explicar la materia en los bondinos, etc. Hay muchas razones a creer la letra Susie. Pues, ¿cómo estudiar más en detalle el bondino? ¿Cómo descubrir las partículas suscimétricas? ¿Cómo comprender la diferencia que hay entre la materia y la antimateria? Pues, claro que el HC se lo ha durante 20 años y con una energía más grande que hasta ahora, los experimentos que descubrieron de posan X tenían una energía de 7,8 o 7,8 mil veces más en el futuro. Pero los experimentos desde 2015 tenían una energía casi dos veces más grande. Gracias.